3-3-3-3 3 para Barbosa ¿Qué pasa contigo Leandriño? Triple para Leandriño Barbosa El 10 de Brasil Juega el 10 de Argentina Delfino con Luis Escola Luis Escola moviendo la bola para Zequeira Luis Zequeira jugando otra vez con Luis Escola De espaldas a la canasta Que viene ahora Luis Escola al movimiento Ha pisado Ha debido ser el único error Así digamos de pérdida Que le he visto a Escola en este partido Aquí él no se descentra en ningún momento No, no, no A él, aquí sabe que en los amistosos Y protesta, se queja, técnicas Aquí no, aquí él sabe A estas alturas tengo muchísimo interés En saber qué van a decir Algunos compas de la prensa De los Estados Unidos Al respecto de este partido Esos que a ver deben estar alucinados Exacto Allá va Leandriño Barbosa La defensa de Pancho Hasse Vamos a ver si se la va a jugar de 3 Busca la penetración Indica Marcelino Bavallado Que se marche para allá Allá va Leandriño Barbosa Se la va a jugar de 3-3-3-3 Triple sobre la bocina Leandriño Barbosa lleva 3-3-3 canastón Dos seguidos Como decía el añorado Andrés Montes ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? Oye, por cierto Sabía que tenía delante Escola Triple ahora de Pancho Hasse Triple para Argentina Que mérito tiene Y qué partido En qué momento En el congelador mete Después de la plaza de Leandriño Tres canastas en el último cuarto Tres triples Cuidado porque Marcelino Cada vez que no tiene a Prillón y delante Se desata Juega Vinicius para la selección A ver si ya nota también este El rebote va a ser para la selección argentina Para Leo Gutiérrez Había caído a suelo No me ha gustado lo de Varellado El triple otro lado de Hasse Triple Hasse El triple Pancho Hasse Tres canastas Seis puntos consecutivos Me imagino que los seguidores del Estú Deben de estar votando Y su amigo Manu